Música Yo veo una oportunidad grande que todos los colombianos nos sintamos como hermanos Poder realizar un sueño De permitirle a la vida que lleguen esas cosas, de no ser duro De ponernos de acuerdo en algo y de tolerarnos las diferencias en lo demás Música Me parece que hay que pensar en ponerse en los zapatos de la gente El coraje que tienen en entregar sus armas y tomar la decisión de cambiar el rumbo de su vida Conversar y hablarse con honestidad Música Si ponemos un ideal grande y le metemos la disciplina a todos a hacerlo Yo creo que si vamos a salir adelante Música 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 Música